Ahí está el tonto ese. Ese pollo gordo, amiga, es pésimo. Le festeja todo el idiota de joven, ¿no? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oye, pollo gordo! ¡Suave que te lesiones el encuentro! ¡Ay, qué gracioso! ¡Ay, qué gracioso eres, Mateo! Ríete bien fuerte para que nos escuchen. ¡Qué buena, qué buena es tú! Muy buena, pero muy buena. Oye, ¿esa no es tu ex? No, es la novia de Chucky. Tarado, claro que es mi ex. Por lo que veo, tu ex está que la pasa de lo lindo con tu amiguito del alma. Cuidado con lo que habla, suave pollo gordo. Mateo sería incapaz de meterse con mi ex. Digo nomás, ¿eh? ¡Bueno, chicas! ¡Que empiece la juerga! ¡Pollo gordo, ponche un perreo! ¡Eh, a toque! ¿Ya no quieres irse? No mucho. Además, Joel es el mejor bailorín que conoce. Sí, pero yo lo vi primero. Te dejo el pollo gordo. ¡No! ¡Eh, pa' acá! ¡Eh, pa' acá! ¡Eh! ¿Has visto cómo bailan? Parece un par de... Eso es lo que son. Unas jugadoras, unas forajidas. Esta me las pagas, Joel González. Esta me las pagas. Una chica que se respeta jamás bailarías. Mi corazón está lleno de retazos. Te encargaste tú de serlo mil pedazos. Aprendí a vivir con la conciencia muy tranquila. ¿Por qué Fernanda está jugando? ¡Por eso pues! ¿Por qué Fernanda está besando a tu pataza del alma? No sé. Creo que a partir de ahora debes seleccionar mejor a tus amistades. ¿Acaso no te das cuenta? ¿No te das cuenta? Lo está haciendo para sacarme celos. Y está utilizando al pobre gringuito. Mejor vamos adentro. Está bien, vamos. ¡Qué bonito! ¿Qué crees? ¿Que no me he dado cuenta? Solo lo haces para sacarme celos, ¿verdad? Y poner al pobre gringuito entre la espada y la pared. ¿Qué crees? ¿Que no me di cuenta que fuiste tú la que lo chapaste? Pobre gringuito. Ni siquiera quería. ¿Verdad? Lo único que quieres es valorar nuestra amistad y molestarme. Ay, perdón, Joel, pero nosotros ni siquiera nos habíamos dado cuenta que estabas aquí. ¿No es cierto, Mateo? Bueno, la verdad es que yo no sabía que tú estabas... ¡Tú cállate, gringuito! No te preocupes, contigo no es. Solo que Fernanda está celosa porque me ve divirtiéndome con mis amigas. Ay, ¿a mí qué me importa que esté con esas tipitas? Claro que te importa. Te mueres de celos. Te mueres de celos. Y ¿sabes qué? A mí ya no me importa. Porque tú ya fuiste. Vámonos, Mateo. En mi cuarto tendremos más privacidad. Aquí hay mucho impertinente. Aprendí a vivir con la conciencia muy tranquila en paz Porque no quiero hacer lo que no me gustaría para mí Si algún día me acuerdas Espero que sea muy buena la visión de la...